Para otros tiempos eran ideales, casas humildes de bareque, en donde nacieron muchos de los protagonistas de nuestra historia. Pero llegó con Fasesar y les cambió la vida. Y el milagro se hizo realidad. Ana Dolores con los suyos hace parte del grupo de 215 familias que fueron beneficiadas con el proyecto de viviendas rurales, construcción en sitio propio en San Diego, liderado por la alcaldía, del cual Confasesar ejerció la gerencia técnica. En una vivienda de dos habitaciones, una casita de bareque, no es nada como esto. Fueron muchos años viviendo en una casa de bareque, en la cual creció. Allí habitaban siete personas, apretujadas. Hoy suspira viendo su nuevo hogar. ¡Ay! Pues una alegría, como usted escucha, no se imagina. Me sentí contenta. Es que ya yo no veía la hora en que a mí me entregaran mi bien, porque de verdad, pues, nos hacía falta. Vivíamos bastante incómodos. Jenis también vivía en un rancho de su papá, con los cinco miembros de su familia. Hoy la historia es diferente. Me siento bien contenta porque salí en el proyecto de las casas. Un techo propio, una casa digna. Porque en Confasesar estamos cumpliendo sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!